Brenda Gutiérrez del Comité Pro Liberación de Presos Políticos informó que enviaron carta al nuncio apostólico Gualdemar Stanislau para que interceda por la liberación de los más de 80 reos de conciencia que registran. Estamos haciendo presión con diversos organismos, estamos teniendo comunicaciones con la Cruz Roja Internacional, hemos enviado un comunicado a lo que es anuncio para ver si el nuncio puede interceder por que esto sea más rápido, este proceso. Hemos visto que el gobierno central se ha empeñado en sacar a delincuentes comunes y a los presos políticos los mantiene siempre aislados, los mantiene siempre exponiéndolos a esta pandemia. Hemos recibido bastante información de los familiares que han tenido visita de que muchos de ellos están con calentura, no sabemos si sea síntoma del COVID-19, pero sí sabemos de que muchos de ellos están presentando tos y calentura y lógicamente los familiares se alarman ante esta situación ya que no han tenido ningún tipo de asistencia médica dentro de los sistemas penitenciarios. Gutiérrez mencionó que las sanciones aplicadas a funcionarios del gobierno no les dan esperanza de que salgan los presos políticos. Cada vez que hay sanciones se encrudece más lo que es asedio, lo que es represalia en contra del pueblo. Creo que la ira que les da se la desquitan con los opositores y principalmente con aquellos que están más vulnerables, encerrados dentro de las celdas, dentro de las cárceles. Entonces prácticamente a muchos de ellos les quitan las visitas, les quitan lo que es paquetería, algo muy importante y algo muy indispensable para el preso y toman lo que es medida drástica en contra de los familiares, o son asediados o son amenazados o simplemente los dejan pasar horas en espera en lo que es el sistema penitenciario para poder ver a su preso político. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.